Hola, buenos días. Estamos aquí en la segunda charla de Actualícese con ustedes en casa. Actualícese en casa es la iniciativa que tenemos todos para acompañarnos durante la cuarentena y durante este confinamiento. Les recuerdo la iniciativa que tenemos para llevar a ustedes las temáticas más importantes y la normatividad y la actualización que se van presentando durante estos días de cuarentena y pues que por obvias razones tenemos que cuidarnos, no podemos salir. Entonces, bienvenido nuevamente a esta segunda charla. Estamos con el doctor Juan Carlos Velázquez. El doctor Juan Carlos Velázquez es contador público, con diplomado en impuestos, especialista en gerencia tributaria y magíster en Derecho Tributario. Tiene experiencia en más de nueve años como asesor tributario en Deloitte y actualmente es el gerente en impuestos de la compañía Alfredo López y compañía SAS. Entonces, doctor Juan Carlos Velázquez, bienvenido. Vamos a hablar hoy acerca de esos cambios que ha habido en los impuestos nacionales, renta, retención a la fuente e IVA a partir de las disposiciones que han salido por esta emergencia mundial. Doctor José Hernández Zuluaga, bienvenido. Bueno, Juan Carlos, me gusta mucho saludarlo, Carolina también. Aquí estamos acercándonos a los contadores, administradores, empresarios, abogados, contadores públicos y revisores fiscales y estudiantes y técnicos y tecnólogos en áreas económicas. Gracias. Quiero compartirles lo siguiente. Han salido hasta el lunes 20 de abril las disposiciones vigentes que no han sido derogadas hasta el 15 de abril 92 decretos, unos con fuerza de ley y otros relacionados con el COVID-19, de los cuales hay 34 normas tributarias con fuerza de ley y 17 normas tributarias nacionales, 79 resoluciones y circulares e instrucciones emitidas por diversos organismos del Estado, de las cuales 42 de ellas son relacionadas con la tributación. Veamos algunas frases que hemos seleccionado a diversos medios para actualizarse en casa. Se prevé que en Colombia se contraerá la economía en un 2.4. La idea de abrir el país es un camino culebrero, lleno de espinas, más solitario y donde la mejor decisión siempre será escoger el mal menor para salir adelante mientras pasa la pesadilla. Un reto grande es lograr que los millones de colombianos que generen sus ingresos de modo informal puedan trabajar sin exponerse ni exponer a otros. Puede seguir, Carolina. Listo, sí, señor. Bueno, entonces, doctor, demos inicio para que nos cuente cuáles son esos cambios importantes que hemos tenido hasta el día de hoy. Estamos hablando de 20 de abril de 2020 con todas las disposiciones que tenemos desde esta emergencia. De acuerdo. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor José, por la invitación y a Carolina por la presentación. Muy oportuna. Muy contento de estar acompañando en esta oportunidad. Actualícese y tocar estos temas que me llaman bastante en la interés y son de pasión en mi profesión relacionados con los impuestos. Queremos compartir. Hicimos una presentación. Cierto. Consideramos que se está visualizando la tabla. ¿Me confirma, doctor José o Carolina? Sí. Sí. Ok. Perfecto. Perfecto. Digamos que con todos estos temas y este mar de normas que han salido recientemente, consideramos que lo más apropiado fue hacer una tabla en Excel, en la herramienta de Excel que se presta mucho para ello. Y si Actualícese no lo permite, queremos dejar como firma y equipo de trabajo este material para consulta de los que hoy nos están visitando a través de las diferentes plataformas o los servicios de Actualícese. Bueno, básicamente nos vamos a enfocar en sintetizar los decretos más relevantes, como lo decía el doctor José, algunos con fuerza de ley, que tienen relación única y exclusivamente con temas tributarios y son temas tributarios que han salido recientemente. Estamos hablando de menos de un mes, como lo mencionó el doctor José, hay un mar de normas, son demasiados decretos y es a raíz de la necesidad que ha surgido producto del COVID, de la emergencia de Estado, de emergencia social, económica y ecológica, por el cual está atravesando el país y consideramos que está entero. Digamos que empecemos con el decreto 401, que fue expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del cual lo que quiere hacer es modificar parcialmente el decreto de vencimientos, que fue el 2345, que lo conocimos en diciembre del 2019. Digamos que para esa fecha, 13 de marzo, estábamos entrando en el tema del COVID, sabíamos de noticias más internacionales que nacionales, por lo que como conocemos primero se dio en China, Italia, España y otros países de Europa, ¿cierto? Pero de alguna forma Colombia estaba siendo víctima o empezando a tener unos efectos a raíz de este COVID. Digamos que a raíz de esta emergencia económica, de esta pandemia, como vamos a ver que catalogó más adelante la Organización Mundial de la Salud, se empezaron a detectar la necesidad de que el Estado colombiano tomara medidas al respecto para evitar la propagación de esta pandemia. ¿Y eso qué implicaba? Evitar aglomeraciones. Evitar aglomeraciones que se ven como en conciertos, que se ven como en estadios, que se ven como en bares, discotecas, restaurantes y similares, ¿verdad? Donde hay un grupo importante de personas y eso puede llevar al contagio del COVID. Lo mismo que pasa con una gripa. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque se empezaron a ver por estas fechas algunos sectores de la economía o gremios afectados inicialmente, y lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los aspectos principales de ese decreto? Lo primero es que se estableció algo que estaba pendiente con la ley 2010, que fue la última reforma tributaria, ley de crecimiento económico, en donde se estableció que las instituciones financieras tenían que pagar una sobretasa de renta, ¿sí? Un tema que no fue nuevo, lo trajo la reforma antepasada, pero que fue demandado y está, y en esta última reforma vuelve y nace esta obligación para las entidades financieras, ¿sí? En donde se paga una sobretasa, la cual conlleva un anticipo del 100% de la misma en dos cuotas, 50-50, estableciendo este decreto que el plazo era entre abril y junio del 2020. Lo segundo, ahora sí entrando en materia con el efecto del COVID, es que se empezó a visualizar estos sectores de las empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros. No somos ajenos a que los aeropuertos se cerraron, ¿verdad? Los servicios hoteleros, o sea, la actividad de hospedaje y restaurante de los hoteles. Las empresas que se dedican a una actividad teatral de espectáculos musicales en vivos, entre otras actividades de espectáculo público, ¿sí? Más de uno nos vimos a título personal afectados por cancelación de conciertos o espectáculos, a manera de ejemplo de la Copa América, ¿verdad? Que se iba a hacer entre Colombia y Argentina. Todos estos espacios iban a afectar a este gremio, a estos sectores de la economía. Entonces, ¿qué se les dijo a estos sectores? Mire, las declaraciones, ¿sí? De impuesto de renta, usted va a tener plazo para pagarlas hasta el 31 de julio y hasta el 31 de agosto, según, para el caso de sus cuotas, según el último dígito de su NIC, sin incluir el dígito de verificación. Entonces, ya el Estado empezaba, ¿sí?, a ser consciente de que estos gremios iban a tener un problema de flujo de caja, de flujo de efectivo, por el cual no iban a poder en abril pagar sus impuestos, al menos su impuesto de renta. También se habló un poco del tema de obras por impuestos, que se amplió el plazo para las cuotas hasta el 29 de mayo. También se habló un tema de la declaración anual de activos en el exterior, que hizo un cambio en la reforma tributaria, en donde acordémonos que si tenemos activos poseídos fuera del país, tenemos que presentar una declaración con obligación formal, más no sustancial, entiéndase, informo a la DIAN, pero no pago ningún impuesto, ¿sí? Y me generan una limitación, y es que, mira, tú estás obligado a presentar declaración anual de activos en el exterior, siempre y cuando ese activo tenga un valor patrimonial mayor a 2.000 VT, estamos hablando de más de 70 millones. Entonces, también se reguló esto que estaba pendiente en la reforma tributaria. Siguiendo con el tema del COVID, se le dijo a estas empresas que acabamos de mencionar, del sector de transporte aéreo, de hoteles, de actividades tributarias y similares, mire, el IVA que usted me va a pagar bimestral por marzo y abril, ¿sí? O cuatrimestral de enero o abril, páguemelo a más tardar en junio. No me lo paguen mayo, porque sé que va a tener un problema de caja. También se estableció, a raíz del tema de la reforma tributaria, los plazos para el pago bimestral del simple, a los que se hayan acogido al simple. Y se estableció también los vencimientos para el impuesto al patrimonio 2020. Recordemos que esto mayormente es para personas naturales. No lo perdamos de vista. Ojo con sus accionistas. Ojo con ustedes, rentistas de capital. Ojo con ustedes, personas naturales que de pronto tienen un patrimonio líquido superior a 5 mil millones de pesos. Las fechas para la primera cuota del impuesto al patrimonio, que es el 50%, no se han corrido. Siguen para mayo. Estamos hablando de menos de un mes. Y es que hacer el impuesto al patrimonio me demanda hacer la declaración de renta del 2019, al menos para conocer mi patrimonio fiscal. Entonces, ojo con esa tareita, porque esos plazos sí no se han movido. ¿Listo? Y por último tema de ese decreto, se estableció lo que ya decía la reforma tributaria, es los que se quieran normalizar por tener activos omitidos o pasivos inexistentes, tendrán como único plazo para la presentación y pago del 100% del impuesto hasta el 25 de septiembre del 2020. Fecha que tampoco se ha corrido. Y pues, por el momento pienso que no se correrá. Habrá que esperar más adelante. Este fue como el primer, la primera alerta que se generó producto del COVID, ¿verdad? Acto seguido se expidió a los siete días, más o menos el 19 de marzo, ya cuando el tema del COVID había evolucionado un poco más en nuestro país, a través del Ministerio de Hacienda, el decreto 435, 435, que vuelve y modifica los plazos, los plazos de vencimiento de las declaraciones tributarias. Digamos que, ¿cuál es la información a nivel mundial? El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, que pronto lo hemos visto en las noticias y un poquito de pleitos con el presidente Trump en Estados Unidos, catalogó el COVID-19 como una pandemia. ¿Por qué como una pandemia? Porque se expande de forma fácil y rápida, ¿sí? Se propaga en muchas personas. Por eso hemos visto las estadísticas también de contagio, ¿sí? Y de casos de fallecimiento. Bueno, entonces a raíz de esto, el Ministerio de Salud en Colombia declaró la emergencia sanitaria y tomó medidas donde ciertos sectores de la economía se verán mayormente afectados, porque como ustedes conocerán, pues nos llaman al confinamiento a estar en casa, ¿verdad? Entonces ya hay un primer pronunciamiento internacional, pero a su vez nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Qué trae este decreto respecto a los vencimientos? Nos vuelven a ilusionar. Y fíjense que en materia de renta solamente se corrió el vencimiento siete días más adelante, ¿sí? Si estábamos en 14 de abril, nos dijeron que los vencimientos para pago y presentación de la declaración ya no era el 14 de abril, sino que empezaban el 21. Entonces digamos que frente a esta situación, pensando que era 19 de marzo, siete días no es un cambio relevante. Y así lo vamos a ver, que lo detectó el gobierno nacional con el siguiente decreto reglamentario. ¿Qué más me dijo? Me dijo, mira, ya no solamente estamos identificando que los sectores de la economía, como las agencias de viaje, turismo, los hoteles, se van a ver afectadas, sino también otros gremios, otros sectores de la economía. ¿Cómo cuáles? Ah, como los del expendio a la mesa de comidas preparadas, como el expendio de comidas preparadas en cafetería, las actividades de agencia de viaje, las actividades operadoras de servicios turísticos. Entonces a estos sectores o a estas empresas con estas actividades, les permite presentar el IVA bimestral marzo-abril o cuatrimestral de enero-abril hasta el 30 de junio del 2020. Entonces empieza a agarrarme más sectores de la economía para darme más gabela y más tiempo para presentar estas declaraciones y pago de los impuestos, al menos en materia de IVA, y única y exclusivamente en estos sectores. Los demás sectores no han sido modificados. Por eso la importancia, y seguramente así lo estamos viviendo, es que nosotros, nuestros colegas contadores públicos, siguen trabajando home office, siguen trabajando desde su casa, porque los impuestos periódicos siguen su curso normal, exceptuando que estén dentro de estas actividades empresariales. Además no se tocó el tema de vencimientos de retención en la fuente. Esto sigue en su curso y se tiene que presentar la declaración y su pago. Al mismo tiempo que señaló, señaló que para las actividades de expendio de comidas, que como ustedes sabrán les aplica el impuesto nacional al consumo, no el IVA, a menos de que seas una franquicia, que le aplique el IVA y no el hipoconsumo. Entonces a estas actividades de hipoconsumo también se le dio plazo por el bimestre en marzo-abril de presentar su hipoconsumo hasta el 30 de junio del 2020, de alguna forma otorgando caja a estas empresas. En la misma fecha, el 19 de marzo, el mismo Ministerio de Hacienda expida el decreto 438. ¿Y el 438 qué me señala? Imagínense que a raíz del decreto 417 del 2020 fue decretado Estado de Emergencia Económica y Social y Ecológica a nivel nacional y se abre la posibilidad de que el presidente emita decretos con fuerza de ley. Acordémonos que con base en la constitución política, el presidente de la república, con el avalo de la firma de sus ministros, tiene poder para emitir decretos con fuerza de ley, siempre y cuando se pueda identificar que sobrevienen hechos que perturben o amenazan en forma grave o inminente con el orden económico, social y ecológico del país. Y este es el caso que estamos viviendo mejor conocido como el COVID. Entonces, se abre la oportunidad que bajo la constitución política se hagan decretos con fuerza de ley de aplicación inmediata en el momento en que se publiquen. Claro, está entendiendo esto. Hago también un paréntesis importante aquí. Ojo con el diario oficial. Ojo de cuánto me publican estos decretos en el diario oficial, que uno entendería que es en ese momento en que empiezan a regir con la publicación del decreto en el diario oficial. Y que esto conlleva a que me modifiquen o me creen nuevos impuestos. Porque ¿de dónde va a salir el funcionamiento público? De los impuestos. Mayor recaudo del Estado es de la parte de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, surge la necesidad de tomar medidas de carácter tributario que reduzcan la importación y la comercialización nacional de bienes e insumos indispensables para la prestación de servicios médicos. Sí, porque esto es un tema de salubridad, un tema de salud, de prevención y de curar ya a los enfermos o a los que tengan la pandemia. Entonces, en este aspecto, ¿qué quiere ese decreto 438? Conceder la exención a algunos bienes, cierto, que están relacionados ahí de forma taxativa. Básicamente son 24 bienes. Acordémonos que todas las normas en carácter tributario no tienen que ser muy sigiloso y no extender a lo que la norma no dice, no extender o aplicar, ir más allá de la norma, ser muy exhaustivo de forma taxativa, aplicar la norma jurídica tributaria, cierto. Y al mismo tiempo, para el final, me dice, bueno, sabemos que porque las asambleas se están haciendo de forma virtual o se están postergando basado en una norma legal, sabemos que las entidades sin ánimo de lucro que necesitan hacer su proceso de actualización del régimen tributario especial antes de la vida, no lo han podido hacer y el vencimiento es en abril. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces, los aspectos principales de este decreto fue primero señalar que la importación y la venta dentro del territorio nacional de 24 bienes listados en este decreto 438 están exentos de IVA. ¿Sí? Están exentos de IVA y darán derecho a IVA descontables en la compra de bienes y servicios siempre y cuando cumplan las normas generales del estatuto tributario, como lo podemos encontrar en el artículo 485 del estatuto, ¿verdad? Pero con la excepción de que no darán derecho a devolución o compensación de saldos a favor. Claro, porque es que al momento de hacer el cálculo de la proporcionalidad del prorrateo, si yo estoy teniendo ventas con la calidad de exentas, seguramente eso me va a dar derecho a descontables y si yo termino con más descontables que con IVAs generados puede que me arroje la declaración de un saldo a favor. Ese saldo a favor yo lo puedo imputar en las declaraciones siguientes, pero en ningún caso lo puedo solicitar en devolución o compensación. Aquí es importante hacer un paréntesis a los colegas contadores y es recordar que no todos los saldos a favor en IVA son susceptibles de devolución o compensación. ¿Sí? Acordémonos que los susceptibles son cuando se generan por retenciones de IVA, cuando se generan por exportaciones que son exportaciones exentas o cuando eres el productor del alimento o el medicamento exento, entre otros casos. ¿Sí? Tocaría revisar artículo 850 y más del estatuto tributario. ¿Qué más me contempla este decreto reglamentario? Me dice que al momento de facturar, porque eso sí no puede faltar, Requisitos y como les decía, las condiciones tienen inminucia en la norma o si no nos puede terminar saliendo más caro el beneficio y es que cuando tú vendas este bien, ¿cierto? Pensando que estás en el sector de la salud, vendas este bien que antes era grabado y lo vas a tratar como exento, claro está, mientras dure la emergencia, ¿no? Y que trata el decreto 417, lo vendas como exento, esa factura debe incorporar una leyenda que diga vienes exento decreto 417 del 2020. ¿Sí? Si eso no lo dice la factura, ¿sí? En un caso, en un proceso de fiscalización de la DIAN, te puedes ver abocado a que te cobren y te toque asumir ese impuesto porque podría llegar a perder la exención de IVA y es que esto demanda todo un tema administrativo porque ahora con el tema de facturación electrónica que la factura tiene más información que me has dicho quién sabe qué, no es tan fácil parametrizar un sistema de facturación, ¿sí? Y más cuando dependes de tercero o cuando eres una multinacional y dependes de tu casa matriz en Estados Unidos o en Brasil o de un tercero fuera del país que te habilite estos sistemas o que te dé el permiso para hacer estos cambios. Esto te puede mandar fácilmente una semana de 15 días y aquí a eso pues podría podría caducar la duración de la emergencia de que trata el decreto 417. Entonces, todo eso nos demanda ciertos, ciertas cargas administrativas que tenemos que considerar y andar con cautela y oportunamente. Además, ¿qué otros requisitos hay? Tengo que rendirle un informe de ventas con corte al último día de cada mes dentro de los primeros 5 días del mes siguiente a la DIAN. ¿Sí? Entonces, se acabó el mes de abril dentro de los primeros 5 días de mayo con corte al 30 de abril tengo que decirle a la DIAN, vea a DIAN, aquí le emito un informe en donde le estoy certificando con revisor fiscal o contador público detallando las facturas, registro de número, fecha, cantidad y especificación del bien y el valor de la operación de este bien relacionado con esos 24 que están listados que tuvo el tratamiento exento. ¿Sí? Ah, ¿cómo lo vamos a informar? Físico, a través de la plataforma de la DIAN, hay un modelito, ¿cómo lo hacemos? Seguramente la DIAN se pronunciará a través de resolución para darle mayor sustento al decreto, ¿sí? Para saber cómo va a ser ese procedimiento. Hasta el momento, entiendo, no hay nada, no hay nada público, pero tendremos que estar pendiente. Ojo con esa carga, porque es que si no lo haces, puedes llegar a incurrir en sanción por no informar, ¿sí? O por informar extemporáneo o hasta informar con error. Y acordémonos que las sanciones del artículo 651 del estatuto tributario son bastante onerosas, bastante altas, porque toman de base esa información, esas cifras que yo no le reporté a la DIAN oportunamente. Y es que la misma obligación tengo con la DIAN en el caso de la exención ya no de la venta de bienes en el comercio nacional, sino de los que importé sin IVA, de los que importé con el beneficio del centro. Esos también los tengo que incluir dentro del informe de la DIAN detallando todo lo que ya especifique más el detalle de las declaraciones de importación. Entonces, ojo con esos requisitos, ojo con esos beneficios, porque nos ahorran en caja las empresas, porque acordémonos que yo puedo vender un bien grabado, pero si mi cliente no me paga, la DIAN o el Estado te va a decir, mira, si tu cliente no te pagó, ese es tu problema interno, a mí me reconoces el impuesto de IVA. Entonces, ahora en esta oportunidad de tenerlo como exento, entiéndase, a tarifa de cero, no va a haber IVA, pues eso nos va a solucionar en cierta parte el sector de la salud que comercialice y importe uno de estos 24 vías tienes un beneficio en el flujo de caja, ¿sí? En materia impositiva, además de permitirme reconocer descontables al momento de liquidar mi impuesto sobre las ventas. Y por último, dijo este decreto que como sabemos que nos pusieron en cintura las entidades sin ánimo del lucro del régimen tributario especial, ¿verdad? Porque digamos que habían, pues abro comillas, muchas fundaciones que no tenían actividad meditoria objeto social de interés público realmente, sino que era un tema de lavado de activos o financiamiento del narcotráfico, no en todas hago la claridad, pero sí en gran parte como se logró demostrar con las estadísticas. Entonces, se estableció unos mecanismos para controlar esto, ¿sí? Y es que cada año tienes que actualizar tu calificación en materia de renta, trabajo porque eso no tiene que ver con IVAN ni con ICA, esto en materia de renta, tu régimen tributario especial, ante la DIAN y ese vencimiento es en abril, pero imagínate ante toda esta coyuntura de pandemia de COVID y demás, pues no lo íbamos a poder hacer y la DIAN tampoco me iba a atender. Entonces, ¿qué se les dijo? Listo, no lo hagan en abril, háganlo en cualquier momento hasta el 30 de junio del 2020, pero a su vez como también sabemos que uno de los requisitos de información es suministrar el informe que surge a raíz de la reunión del órgano de dirección que aprueba la destinación del excedente, ¿cierto? ¿Cuál excedente? Pues el excedente que está exento de impuesto de renta, que está exento de esa tarifa del 20% de impuesto. Me dicen, también puedes hacer esa reunión de órgano de dirección, ¿sí? Antes del 30 de junio, ya no lo hagas en marzo ni en abril, hazlo hasta el 30 de junio. Entonces, de alguna forma me posterga estas obligaciones administrativas, ¿sí? Dándole tranquilidad a este gremio de entidad sin ánimo de lucro al régimen tributario especial. Aquí se me fue porque estamos hablando de decretos, una resolución que es de la DIAM, la resolución 27, la quisimos dejar porque sabemos que es de interés de todos nuestros colegas contadores y de las empresas y es que una de las obligaciones que nos causa valores de cabeza son la información exógena y los medios magnéticos nacionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? A través de la defensoría del contribuyente, a través de comunicados con el director de la DIAM por Twitter y demás redes sociales, el gremio de contadores hizo mucha presión a decir, mira, antes, debido al estado de emergencia económica, social y ecológica declarada en el país, ¿sí? Y considerando que hay medias de aislamiento obligatorio, ven, ¿cómo te voy a elaborar una información exógena para mayo, para el 12 de mayo o finales de abril como en algunos casos como los grandes contribuyentes? Yo no tengo tiempo para eso y tampoco tengo las herramientas para hacerte un exógeno posterga los vencimientos. Entonces, se modificó la resolución del 2018, la 11004 a través de la resolución 27, ahí les dejamos las noticas, que es muy útil el material, en donde se ampliaron estos plazos, lastimosamente no es muy atractivo la ampliación, estamos hablando de que los grandes contribuyentes antes presentaban entre el 28 de abril y el 12 de mayo, ¿cierto? Su información exógena según el último dígito del NIR, lo que hicieron fue postergarlo para el 15, entre el 15 y el 29 de mayo, estamos hablando de prácticamente un poquito más de dos semanas. Lo mismo para el caso de personas jurídicas y personas naturales, antes estaba para el 13 de mayo, entre el 13 de mayo y 10 de junio, ahora lo postergaron para el mes de junio, entre el 1 de junio y el 1 de julio, ¿sí? Y así sucesivamente postergaron otra información que se va presentando alusiva a información exógena en diferentes periodos, ¿no? O porque es trimestral, bimestral, semestral o anual, eso ya tocaría remitirse a la resolución de forma específica. Pero aquí yo pienso que el llamado es, ¿hace falta otra resolución? Lastimosamente, eso es una colcha de retazos en donde es resolución de resolución y como la resolución de un año se despide dos años previos a la presentación normalmente, ¿cierto? Esto ocasiona que durante esos dos años siguientes nos encontramos con tres y hasta con cuatro resoluciones de exógena, ¿sí? Modificando la anterior o la inicial lastimosamente y cada vez piden más información. Pero bueno, más allá de eso, esto es una razón, toda esta demanda de información y toda esta situación de la emergencia económica es más que una razón válida para que se postergue aún más los vencimientos para la presentación de exógena nacional. Ahora bien, yo hago un llamado y es, la DIAN no te está fiscalizando ni te va a fiscalizar este año 2019. Ellos están corriendo con los términos de firmeza de las declaraciones anteriores. Entonces, ¿para qué 2019 a mitad de año? ¿Por qué no dejamos eso para agosto o septiembre? ¿Sí? Ese es un pequeño llamado a atención a ella. Siguiendo con el tema de los decretos, el Ministerio de Hacienda publicó el decreto 520 el 6 de abril. ¿Y qué hace este? Como les decía, vuelve y modifica los plazos de vencimientos. ¿Por qué? Porque es que ya se empezaron a confirmar casos de COVID en Colombia. Ya el tema cada vez toma más, ya no vuelve un tema de incertidumbre, sino un tema de certeza, de medir el riesgo y que las estadísticas van subiendo en cuanto a contagios y en cuanto a riesgos. Entonces, esto demanda que se tenga que ampliar, no solamente por un tema de carga administrativa y elaboración de declaraciones, sino también un tema de flujo de efectivo para las empresas. Y es que hemos visto que muchos empresarios, por citar un ejemplo, el dueño Arturo Calle, entre otros, y también presidentes de agremiaciones en Colombia, han manifestado o pagó la nómina o pagó los impuestos, pero para los dos no tengo caja, ¿verdad? Entonces, de alguna forma el gobierno se ve obligado a tomar medidas al respecto. ¿Y cuál fue una de esas medidas? Postergar más los vencimientos del impuesto de renta y no solamente la obligación de declarar, sino también la obligación de pago, la obligación sustancial. Entonces, aquí vemos, y ha sido un poco enredadito, lo cual quiso, digamos, poner orden a Diana a través de un concepto que salió como a los dos días siguientes y esta es un poco la síntesis de ese decreto. Fíjense, si usted es grande contribuyente, ¿cierto? Usted debió haber pagado una primera cuota en febrero del 20% del saldo a pagar del año anterior, entiéndase, 2018. Eso venía así, con COVID o sin COVID. Después, usted tiene una segunda cuota como gran contribuyente, la cual se tiene que vencer entre el 21 de abril y el 5 de mayo, dependiendo su último dígito del NID, sin incluir el dígito de verificación. ¿Cuál va a ser ese valor? Ah, el 45% del saldo a pagar que le dio la renta del año pasado, 2018. O sea, que uno podría pensar que en ese momento ya ha pagado el 65% sobre una base que fue el impuesto a pagar de 2018, o sea, el año anterior, aun cuando estamos pagando cuotas del impuesto de renta de 2019. Y una tercera y última cuota que sería con la presentación de renta de 2019, que sería el excedente, lo que te hace falta pagar por 2019, entre el 9 y 24 de junio. Fíjense que aquí solventa de alguna forma el tema de caja. Para el caso de la presentación de renta de personas de 2019, ahora bien, trae una excepción, si tú eres un gran contribuyente, que estoy en el punto 2, eres un gran contribuyente, pero previo a la segunda cuota que acordémonos que estaba entre abril y mayo, ya presentaste la declaración, entonces, ¿qué vas a hacer? Al saldo a pagar de 2019, ¿sí? Vas a pagar, a ese saldo a pagar de 2019, le vas a restar la primera cuota que cancelaste en febrero, ¿sí? Y a ese saldo resultante, o sea, lo que te hace falta por pagar de 2019, vas a dividirlo en dos cuotas, una primera cuota que es el 50% entre abril y mayo, ¿sí? Según tu, según tu vencimiento específico, y una segunda, un segundo 50% como tercera cuota que sería en junio del 2020. Esto es una forma diferente de liquidar las cuotas como gran contribuyente, lo cual dependerá si al momento de la segunda cuota que es abril o mayo, ya has presentado la declaración, todo partida de allí. ¿Qué pasa con las personas jurídicas y asimiladas? A eso no han pagado nada, porque eso no les tocaba primera cuota, porque la primera cuota del 20% era para gran contribuyente. Eso es como me van a pagar la renta, me pagarán una primera cuota del 50%, tomando de base también el año 2018, entre el primero de abril y el 19 de mayo, ¿sí? Ya no van a pagar todo el impuesto ahí, sino el 50%, pero basado en el 2018 y el pago del excedente en la presentación de renta del 2019 se va a pagar como segunda cuota y última cuota entre el primero de junio y el primero de julio del 2020. Esto sería con la presentación de la declaración, pero también trae su excepción. Si yo al momento de la primera cuota que es entre abril o mayo, ya he presentado la declaración del 2019, o sea que ya conozco el saldo a pagar, entonces lo voy a diferir en dos cuotas, un primer 50% entre abril y mayo y el segundo 50% de 2019 entre el primero de junio y el primero de julio. De esta forma, de alguna forma pues jugando con la caja. Ahí han surgido ciertas preguntas en este aspecto y es, bueno, ¿y qué pasa si yo genero saldo a favor en renta 2019? ¿Tendré que pagar alguna de las cuotas? No, no tienes que pagar ninguna de las cuotas, ¿sí? Porque es que renta 2019 te está generando es un saldo a favor, entonces no tienes por qué anticipar cuotas por ese impuesto, ¿sí? Ahora bien, si el contador o la empresa y su asesor son juiciosos que seguramente creo que sí, ¿cierto? Tuvieron que al cierre del 31 de diciembre del 2020 para emitir para emitir sus estados financieros y la revisión de la revisoría fiscal y demás tuvieron que haber hecho una provisión del impuesto corriente, ¿sí? Para afectar el gasto de provisión de impuesto corriente, ¿sí? Además del impuesto diferido. Ahí se dieron cuenta cuánto fue de impuesto y normalmente el contador es muy juicioso y lo que hace es terminar de hacer la parte de la liquidación privada y decir esta empresa será que le da saldo a favor o le da saldo a pagar y muchas veces el financiero o el dueño de la empresa nos pide ese dato, ¿cierto? Aun cuando la incidencia contable llega al impuesto neto de renta nosotros siempre llegamos al final al saldo a favor o saldo a pagar. Entonces muchas veces en enero o febrero ya la empresa sabe si por 2019 va a pagar o no impuesto de renta, va a generarle saldo a favor o saldo a pagar, una de las dos. En caso de que ustedes sepan que le va a generar saldo a favor, ¿cierto? Pues no paguen la cuota pero es muy importante que esto sea así, que esto genere saldo a favor porque en caso de que no genere saldo a favor, ¿sí? O sea que hicimos una mala provisión o que hicimos una no llevamos una mala expectativa al cierre del año y por el contrario dio fue saldo a pagar, pues nos vamos a llevar con la sorpresa de que adeudamos unas cuotas a la DIAN anticipadas y adeudamos por ende unos intereses de mora. Ahí no habría sanción porque obligación de presentar no se ha presentado todavía, no estaríamos hablando de una extemporaneidad en la obligación formal de presentar la declaración, estaríamos hablando desde una extemporaneidad en el pago del impuesto o de la cuota, ¿sí? Por ende hablamos de unos intereses de mora, no de una sanción tributaria. Entonces, mucho cuidado con este aspecto. Y se habla también del vencimiento de la declaración anual de activos en el exterior para grandes contribuyentes y personas jurídicas a partir de junio del 2020. Que esta es una obligación importante que se debe presentar para evitar incurrir en sanciones de destemporaneidad. Que, por cierto, con la ley 2010 bajaron sustancialmente. Bueno, ¿qué otro aspecto observamos a los dos días siguientes, 8 de abril? Imagínense que con el Ministerio de Hacienda vuelve y se expide un decreto que sea el 530. ¿Y qué está pasando por esas fechas? Entonces, imagínense que a medida del aislamiento preventivo, ¿cierto? Todo lo hemos vivido en nuestros hogares y nuestras finanzas personales, hay una presión a que los ingresos de los hogares más vulnerables bajen. Si estamos hablando de la clase baja, media, y yo me atrevería a decir que hasta la clase alta se ha visto afectada en cuanto a sus finanzas personales y los ingresos en los hogares. ¿Verdad? Por lo cual, ¿qué requiere el gobierno nacional? Establecer medidas, ¿cierto? Que de alguna forma generen y otorguen beneficios, al menos exenciones tributarias, al momento de entregar o condonar beneficios a los hogares más vulnerables, ¿sí? Y esto trata como de ciertos temas de donaciones, de hacer donaciones en dinero, hacer donaciones en inventarios, en especie. Entonces, ¿qué se habla? ¿Qué también se está evaluando por esa fecha? Que hay una afectación del derecho mínimo vital de los hogares más vulnerables, ¿sí? Por lo cual, se requiere brindar apoyos económicos. Fíjense que hasta allí el gobierno nacional ya identificó una emergencia económica, ¿sí? para ciertos sectores, pero no solamente sectores de la economía, sino también para la humanidad, para los hogares colombianos. Y está pensando en meterse la mano al bolsillo de tal forma que deje de percibir impuestos y a su vez, como lo hemos visto, dé beneficios a través de programas sociales, programas del adulto mayor, programas de asistencia al hogar, la devolución del IVA. Ojo con este tema que lo trajo la reforma tributaria. Entonces, entiendo que les están devolviendo bimestralmente 70 mil pesos a los hogares más vulnerables con extrema pobreza identificados por el DAN y por el Plan de Desarrollo Nacional, ¿sí? Entonces, el Estado se está metiendo la mano al bolsillo hasta aquí. Más adelante, yo quiero, y nos vamos a dar cuenta, que nos demos cuenta de que ya no solamente le van a meter la mano al bolsillo al Estado, sino también a nosotros por algo que se llama Impuesto Solidario, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, mire cómo la emergencia me va llevando a tomar cada vez más medidas y medidas más estrictas para poder combatir esta emergencia económica. Entonces, ¿qué aspectos principales trae este decreto? Ojo, de interés de las entidades sin ánimo del lucro del régimen tributario especial. Les dicen que por el tiempo que perdure, las causas que motivaron la declaratoria del Estado de emergencia económica, de emergencia económica, social, ecológica, del decreto 417, siempre tengamos en mente ese decreto y la resolución del Ministerio de Salud. Me dice que por ese término de tiempo las entidades sin ánimo de lucro y del régimen tributario especial van a poder tener exención en GMF, entiéndanse gravamen al movimiento financiero, de dos de sus cuentas. Pueden ser dos cuentas de ahorro o dos cuentas corriente o una de ahorro y una corriente, siempre y cuando estén constituidas por entidades vigiladas por la superfinanciera. ¿Qué va a tener que hacer este contribuyente? Marcarlas como exentas ante la entidad financiera. Esto es una tarea que debe hacer ante el banco, ante la fiducia, ante la entidad financiera que esté controlando esta cuenta de ahorro corriente. Pero a su vez, ¿qué requisito debe tener estas cuentas bancarias? que estén destinadas única y exclusivamente a los retiros para beneficiar a la población vulnerable, con el único propósito de conjurar la crisis que dio lugar a la emergencia económica, social y ecológica. Miren que todo tiene un fundamento, todo tiene un porqué. Es como si fuéramos a la exposición de motivos. ¿Por qué están creando esto? ¿Cuál es la finalidad de esta norma o de este beneficio tributario? ¿Por qué les va a dejar de recaudar impuestos a través de la DIAN generando exenciones? ¿Sí? Y es para que esa entidad sin ánimo de lucro realmente tributario especial aplique en su actividad meritoria, aplique en su objeto social, ayudando a terceros, ayudando a terceros de tal forma que se pueda conjurar esta crisis la cual estamos atravesando a raíz del COVID. ¿Qué otros requisitos? Vuelvo y lo reitero, requisitos siempre vamos a encontrar incondiciones. Ah, es que representante legal de la ETSAL, cierto, de la entidad sin ánimo de lucro, debe solicitar a la entidad financiera la marcación como exenta, ya lo mencionamos. Al mismo tiempo, tiene que manifestar bajo gravedad de juramento la destinación de estas cuentas, ya profundizamos en ello también, a llegar dentro de los 15 días siguientes a la marcación de las cuentas y ante la DIAN copia de los requisitos premios. Entonces, una vez yo haga ese trámite ante la entidad financiera, tengo dentro de los 15 días siguientes y al mismo tiempo, tengo que manifestarle cuáles fueron esos montos de retiros que se cobijaron con la exención de gravamen y es lógico porque la DIAN va a seguir haciendo su control de administración y fiscalización ante estos beneficios tributarios. ¿Qué otro segundo y último aspecto me trajo este decreto? Me dice, mire, acuérdese que para efectos de IVA, el IVA, el hecho generador del IVA, entre otros, es la venta de bienes muebles tangibles, la comercialización de estos y que se entiende por venta cuando hay transferencia de dominio, sea título gratuito o título oneroso, que muchas veces es lo que nos pasa en las empresas, regalamos o donamos nuestro inventario y a valor comercial nos toca causar, facturar, declarar y pagar ante la DIAN el IVA y miren que no fue una venta, fue una muestra, fue un regalo, fue una donación, fue un consumo propio, un retiro para consumo o un retiro para conformar de activo movible, pasarlo a activo fijo, fíjense que ahí no es una venta con un tercero, pero para efectos de IVA sí se entiende una venta, sí se entiende una venta y tengo que reconocer el IVA, entonces me dice, no se va a considerar venta en estos casos, siempre y cuando las donaciones o la transferencia de dominio de estos bienes, ¿cuáles bienes? los de consumo humano, animal, vestuario, elementos de aseo, medicamentos para consumo humano veterinario, materiales de construcción y dispositivos médicos, fíjense, ¿no? Para cubrir necesidades básicas y de primera necesidad, ¿sí? Se destinen única y exclusivamente para conjurar las causas que dieron lugar a la declaratoria de estado de emergencia, si usted le quiere ayudar al país, hágalo donando estos bienes, ¿sí? Si son su inventario, donelo y yo le voy a conceder la extensión de IVA, ¿sí? No me pague el IVA porque usted está poniendo su granito de arena, yo como estado también lo pongo, entonces esta es la invitación que le está haciendo. Ahora bien, esto no hace unas restricciones que no aplica para bebidas embriagantes ni tampoco donaciones de forma directa o indirecta cuando el beneficiario final o el donante perdón, el donatario se ha vinculado económico del donante, ¿sí? Y tiene toda la razón, pues prácticamente sería una donación como yo con yo, ahí habría de pronto un interés particular y no general. Otro decreto importante es el 535 y lo despide también el Ministerio de Hacienda y fue dos días seguidos, que fue el día 10 de abril de 2020 y fíjense que ya se empiezan a preocupar las organizaciones internacionales y se manifiesta la Organización Internacional del Trabajo ¿sí? Abogados, expertos en laboralistas, ustedes conocen esa entidad, pues dice la Organización Internacional del Trabajo invita de manera general y a nivel internacional a tomar las medidas urgentes para proteger al trabajador y empleador de riesgos de salud, proteger a sus trabajadores en puestos de trabajo, estimular la economía del empleo y sostener los puestos de trabajo y los ingresos. Entonces, a raíz de eso es que el gobierno ha dicho aislamiento preventivo obligatorio, trabaja en casa, a nuestros clientes les seguimos diciendo seguimos trabajando para ustedes, ya no es de sus oficinas ni de las oficinas de nosotros, sino home office y bueno, hay que aprovechar estos momentos de crisis y ver oportunidades como lo que está haciendo actualice y nosotros a través de compartir este conocimiento con ustedes. Entonces, empieza a manifestarse también el Fondo Monetario Internacional y nos dice ojo, ojo porque toda esta situación va a llevar a que la economía sufra una decreción, ¿sí? El producto interno se va a ver afectado y es que lo vemos en las noticias, teníamos un presupuesto público de PIB proyectado de tres puntos, más de tres puntos, ahora estamos hablando de menos dos puntos, ya el Ministerio de Hacienda salió a decir de que se va a hablar a finales de este año de una reforma tributaria y entonces, ¿por qué eso? Porque sabemos que la economía se va a ver afectada, ¿sí? A raíz de esta pandemia del COVID, no solamente en los hogares sino en la economía y en el mundo empresarial. Entonces, todas estas entidades internacionales hacen un llamado y pienso que Colombia lo ha acatado oportunamente. ¿Pero qué más demanda esto? Esto demanda que se tomen medidas de carácter tributario que permitan agilizar el procedimiento de devolución y compensación de saldos a favor ¿para qué? Pues para dar flujo y liquidez a los contribuyentes porque ¿cómo es posible que yo tenga en mi contabilidad y en mis declaraciones tributarias la caja y retenida en rentas en IVAS en tiendas de saldos a favor ¿cierto? y yo sin caja para pagar la nómina sin caja para pagar servicios públicos arrendamiento proveedores y demás materia prima que no tenía sentido ¿sí? Y como es tan dispendioso y tan demorado el proceso de devolución de compensación de sal de evolución de compensación de saldos a favor que normalmente son 50 días pudiéndose postergar hasta 90 días según el proceso de fiscalización ¿verdad? Imagínense entonces ¿qué me dice este decreto? Ah bueno entonces vamos a obrar de buena fe dice la DIAN y el Ministerio de Hacienda el director de la DIAN y el gobierno vamos a obrar de buena fe y hasta que permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud a los contribuyentes que no sean declarados por la DIAN como de riesgo alto en materia tributaria se les va a autorizar la evolución o compensación de saldos a favor mediante el procedimiento abreviado de pronto ustedes tienen en mente que con las últimas dos reformas se ha hablado del procedimiento automático de evolución ¿cierto? este ya no se refiere a automático sino a procedimiento abreviado y abreviado ¿a qué refiere? como su nombre lo dice y es que dentro de los 15 días siguientes entendiéndose esto como hábiles dentro de los 15 días siguientes a la fecha de que tu presente es oportuna y en debida forma la solicitud de evolución y o compensación de saldos a favor en renta o IVA se te va a responder de manera favorable devolviéndote los recursos ¿sí? o sea que dentro de los 15 días tú vas a poder contar con esa caja con esa caja de los saldos a favor ahora bien hubo mucha incertidumbre bueno ¿qué significa de riesgo alto? ¿cierto? ¿qué es eso de riesgo alto? y es que las direcciones excepcionales de la DIAM tienen catalogados los contribuyentes entendemos que más por un tema no solamente tributario sino también a aduanero y de comercio exterior identificado por categorías o por niveles de riesgo a los contribuyentes como bajo medio alto o nul y por ahí salió una circular dos circulares la interna y externa creo que la 5 y 11 de la DIAM del 16 de abril en donde especifican un poquito más del tema y te dicen que tú eres un contribuyente de riesgo alto cuando se te puede demostrar de que vas a cometer un fraude o has cometido un fraude fiscal ¿sí? uno pudiera pensar bueno me detectaron proveedores ficticios me detectaron costos y deducciones improcedentes compra de facturas entre otras razones operaciones con paraísos fiscales lavado activo y financiamiento del narcotráfico omisión de aranceles impuestos a aduaneros etcétera pero estas circulares también te dicen que tú puedes ser un contribuyente de riesgo alto cuando por ejemplo hayas presentado la solicitud de renta con arrastre de saldo a favor por más de tres periodos y tengas inadmisorio previo sin subsanar y que raíquen bajo este decreto entonces tú ibas a radicar con procedimiento abreviado pero la DIAN detectó que tú tienes saldos a favor que has ido arrastrando en renta por más de tres periodos y ya tenías un acto inadmisorio o sea ya te habían dicho que no te iban a volver ese saldo a favor ahí eres de riesgo alto es como si quisieras aprovecharte de la norma ¿sí? es la lectura que le da la circular al lector al tercero también puede ser de riesgo alto cuando por ejemplo sean solicitudes de IVA con arrastres superiores a 12 periodos solicitudes de devolución de impuesto de renta en los que se puedan invenciar autorretenciones en la fuente ¿cierto? del periodo objeto de solicitud las cuales originaron el saldo a favor y las mismas se encuentran como ineficaces eso está de moda ahora con el artículo 120 de la ley de financiamiento entre comillas como esa amnistía tributaria que pongase al día aquí al 30 de junio con la DIAN con esas declaraciones ineficaces entonces ¿qué pasa? tú estás generando un saldo a favor en renta por retefuente y autorretención pero resulta que esa autorretención está declarada en una retefuente tuya en un formulario 350 y ese formulario está hoy en la plataforma de la DIAN como ineficaz ¿sí? usted vea el problema que usted tiene usted genera un saldo a favor en renta por una autorretención que está declarada y pagada en una retefuente formulario 350 que la fecha está ineficaz entiéndase no presentada ¿no? pues gravísimo entonces también te pueden considerar por eso de riesgo alto ¿sí? también por un proceso de investigación previo a la a la evolución ¿sí? y que haya visto la DIAN alguna inconsistencia bueno entre otras razones que podemos consultar en las circulares ¿qué más me señala este este esta norma? entonces hay dos opciones si la DIAN te cataloga como de riesgo alto ¿sí? lo que va a hacer es suspenderte el proceso quiere decir que dentro de los 15 días ya no vas a tener tu platica pero este vuelve y se activa una vez salgamos de esta emergencia económica entendemos pues si seguiría su curso ordinario como un procedimiento ordinario pero si tú no eres de riesgo alto o aún estándolo puede ser que te acepten te autorice la DIAN la devolución o compensación del saldo a favor pero ¿qué va a hacer el área de evoluciones? oiga fiscalización ¿cómo le parece que este paciente es de riesgo alto? hágame un favor y una vez salgamos de esta emergencia económica póngamelo ahí en las tareas pendientes para que le abran un expediente e iniciemos un proceso de fiscalización ¿sí? entonces el llamado a atención aquí es no hay que ser muy conscientes y realistas de la situación particular de cada empresa y estas no son oportunidades de hacerle galleta al estado ¿sí? ah es que en 15 días me devuelven y ya esto se cerró el expediente no si tenemos pecaditos con o sin intención ¿sí? la DIAN siempre hace una revisión y hace una selección de bueno a cuáles vamos a fiscalizar lo hace basado en información exógena y en otra información que ellos contienen y deciden si fiscalizan o no si me llegan a fiscalizar y se dan cuenta de que yo cometí un fraude fiscal o era un saldo a favor improcedente y demás acordémonos que me tocaría devolver el saldo a favor me tocaría devolver con intereses de mora y me tocaría liquidar una sanción por devolución de saldo a favor improcedente entonces puede terminar saliéndome más caro esta ecuación entonces hay que ser muy consciente de hacer un trabajo conjuntamente entre el representante legal o dueño de la empresa o el financiero el contador público y su asesor tributario para que miramos qué tanto riesgo posible hay de hacer estas solicitudes y exponernos ante un proceso de fiscalización pero es una muy buena oportunidad de inyectarle caja a las empresas qué otro aspecto es relevante ay me voy a ahorrar esa relación de costos y gastos y deducciones que me impusieron el año pasado con la reforma cierto y con ese decreto de evolución automática en donde por año de arrastre me toca relacionar los costos gastos y deducciones que yo me he imputado relacionando factura tercero concepto del gasto eso es dispendioso a morir y todos los contadores y asesores los sabemos y revisores fiscales porque debe ir avalado por ellos si entonces nos vamos a ahorrar esta obligación de forma temporal porque una vez salgamos de esta emergencia sanitaria tenemos 30 días calendarios siguientes aquí si son calendarios ojo con eso son 30 días calendarios prácticamente un mes si para que para que emitamos esta información a la dian o si no nos podemos ver sujetos a nos podemos ver sujetos a sanción por no informar del artículo 651 del estatuto listo bueno que otro aspecto tenemos aquí relevante ministerio de tecnología de la información y comunicaciones cuáles son los antecedentes pues imagínense que pues en el aislamiento preventivo en el momento en que todos estamos en los hogares cuál se ha vuelto el medio de comunicación con nuestras familias trabajos estudios y demás pues el computador pero si el computador no tiene internet no tiene los no tiene datos o no tenemos nuestros teléfonos no tienen servicio de voz pues no nos vamos a comunicar a poder comunicar con el mundo exterior ¿sí? entonces como ha habido mayor demanda de estos servicios que se dijo mire estas empresas de telecomunicaciones y las empresas de postales que siguen trabajando empresas de postales servicio terrestre aéreo y marítimo siguen trabajando tienen que seguir prestando el servicio ¿sí? de instalación mantenimiento de educación de redes sociales y de servicio de mensajería porque hoy en día esos son nuestros medios de comunicación ya no son presenciales y a raíz de todo esto que se está haciendo se dio la oportunidad a través de este decreto que durante los cuatro meses siguientes contando a partir del 13 de abril en adelante estén exentos de IVA los servicios de conexión y acceso a voz e internet móviles cuyo valor no supere dos VT en ese caso estaríamos hablando de planes de voz e internet de 71 mil pesos alrededormente si su plan es inferior a este monto no te van a cobrar el IVA porque va a ser un servicio exento va a estar exento de IVA entendemos que si el plan llega a sobrepasar esto pues seguirá grabado con IVA el 100% del plan ¿no? ¿sí? no es que los primeros dos VTs ahí dice que cuyo valor no supera dos VTs no hace la limitante de hasta dos VTs entonces esto es esto es relevante no solamente para nosotros a título personal y familiar sino también para las empresas que pronto manejan esos planes de pospago para sus empleados nos vamos a ahorrar ese 19% en IVA de pronto si ustedes se han fijado en la factura aún no en el servicio de telefonía no le cobran el 19% sino el 23% de impuesto y es porque además del 19% está inmerso un 4% adicional que es el hipoconsumo por este servicio un 4% hipoconsumo este si no se tocó en el decreto pues asumimos que este si se seguirá cobrando otro decreto pero ya el Ministerio de Hacienda fue el 551 ¿cierto? en el que va un poquito amarrado con el anterior en materia de IVA y lo que hace es ampliar los bienes con la exención de IVA al momento en que yo los importo o al momento en que yo los vendo dentro del territorio nacional y como la emergencia de salubridad se volvió un tema ¿cierto? urgente de prioridad ¿sí? entonces toda esa adquisición de bienes listados en este decreto 551 van a recibir el tratamiento de exentos ¿sí? entonces cuando los importe comercializa en Colombia van a recibir el tratamiento de exentos con IVA ¿cuáles son estos bienes? es que ya no son 24 ahora son 211 y entre esos ¿cuáles están? mire que interés de sus empresas si son del sector de la salud o del interés de sus familias y particulares mire que estos bienes ustedes se han ahorrado el 19% de por compra de guantes de látex y de nitrilo protección total de cuerpo como batas gorros ropa quirúrgica estéril protector facial como caretas y visores tapabocas desechables algunas cánulas kit de intubación algunas mascarillas ventiladores respiradores las jeringas los rayos CX camas camillas etcétera etcétera yo los invito a que consulten el decreto que no solamente es de interés de sus empresas sino también de interés particular y eso nos mejora la caja en un 19% los rasgos el IVA como todo igual que el decreto anterior te ha derecho a descontables pero en caso de generar saldos a favor te ha derecho a que lo imputes en periodos siguientes en el IVA pero no a que lo solicites en devolución ni en compensación y los requisitos de los que hablábamos ahorita se los dejamos allí mencionados es muy muy relativo a lo anterior acuérdense de cuando emitan la factura de poner la leyenda en su factura y que son bienes exentos con base en el decreto 417 que es el de estado de emergencia en las fechas y plazos establecidos suministrarle el informe de ventas e importaciones a la DIAN que estuvieron cobijados con este beneficio lo cual deberá estar firmado por revisor fiscal o contador público y también se habla de que el incumplimiento de estos requisitos pues recordemos que el día de mañana te obligaría que sumas el IVA y acordémonos que los gastos por impuestos asumidos no son deducibles en renta entonces doble impacto financiero y segundo podría llegar a incurrir en caso de no informarle estas operaciones a la DIAN en la sanción por no informar informar con errores o de forma extemporánea que muy bien conocemos en el artículo 651 del estatuto tributario que esa siempre la simulamos con la información exógeno de medios magnéticos a la cual le tenemos pánico que otro decreto importante ya no del Ministerio de Hacienda sino del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que es el decreto 560 entonces fíjense que lastimosamente muchas empresas seguramente van a entrar en procesos de insolvencia cierto a raíz del estado de emergencia social y económica esto es un tema con más componente legal y jurídico pero quisimos extraerlo tributario y es que teniendo en cuenta pues el aumento significativo de las solicitudes de reorganización empresarial de alguna forma se ha buscado agilizar los mecanismos de este proceso concursal cierto para que te den esa posibilidad de declararte como insolvente ¿verdad? y eso ha tenido efectos tributarios ¿cuáles de ellos han sido? por ejemplo no estará sometida a retención en la fuente ni autorretención a título del impuesto de renta ¿sí? a partir de el 15 de abril hasta el 31 de diciembre del 2020 o sea por lo que resta del año entonces eso te mejora la caja ¿sí? porque no vas a tener que hacer autorretención entonces no vas a tener que sacar de tu bolsillo para pagarle la idea anticipada de tu impuesto de renta pero tampoco tu cliente te va a retener o sea que te puede pagar el 100% de lo que le estás facturando no va a haber retención en una fuente ¿sí? de igual forma vas a estar exonerada del pago del anticipo de renta que se paga para el año inmediatamente siguiente lo cual te ayuda en la caja también para efectos del rete IVA ¿sí? se señala que estarán sometidas solamente en el 50% y los que tengan esta condición de insolvencia pues tampoco les aplicará la renta presuntiva muchos dirán no pues que la renta presuntiva ya está desapareciendo o ya está disminuyendo hay dos observaciones la renta presuntiva no se ha eliminado lo que se busca es que a futuro quede en tarifa cero pero yo yo los invitaría a reconsiderar esa idea porque si se está pensando en una reforma tributaria por este año y las empresas no van a generar ingresos haciendo pues un paréntesis que ojalá no sea el escenario no van a hacer muchos ingresos ¿de dónde va a sacar el Estado el impuesto? pues del patrimonio entonces seguramente el impuesto a la renta presuntiva vuelva y reviva su tarifa al 3 o al 3.5% o posiblemente a una tarifa mayor entonces en este caso estas empresas en proceso de insolvencia pues se van a beneficiar porque no van a tener renta presuntiva otro decreto importante para ir avanzando y terminando es el decreto 568 el 15 de abril ¿cierto? digamos que se concluye internamente que el sistema de salud colombiano no se encuentra físicamente preparado ¿cierto? hay mucha necesidad y fue en estas fechas en que empezamos a ver que los médicos empezaron a quejar de que no había protección para ellos de que los estaban controlando mucho la policía el tránsito los beneficios salariales de que había más demanda de servicio porque había más contagiados con esta pandemia del coronavirus y había poca capacidad instalada en talento humano no solamente espacios porque ustedes sabrán y escucharon que los hoteles prestaron sus espacios para instalar los pacientes con cierto grado de pandemia ¿verdad? de contagio sino eficiencia en insumos en talento humano en médicos y demás a su vez ¿qué pasó? se llamó más y se hizo más estricto el aislamiento preventivo obligatorio a los ciudadanos y como sabemos se levantó la mano y se dijo bueno ¿y qué va a pasar con la proporción informal para hombres y mujeres que si no si no salen a las calles a trabajar no van a tener un sustento diario como quien dice si no trabajo no como eso es lo que han dicho de forma textual ¿verdad? que estamos hablando más o menos del 45% de la población colombiana ¿sí? trabajadora de la clase trabajadora ¿sí? entonces a raíz de todo esto ¿sí? y al ver que el Estado ya no tenía más de dónde sacar de su bolsillo porque acordémonos que ya devolvió el IVA ya dio beneficios a través de de actividades sociales de inversión de ahorro en impuestos y demás ya no tenía dónde más sacar entonces ¿qué dice la constitución política? dice mire la obligación pública de velar por el bienestar público es del Estado válido pero en un caso de emergencia nos corresponde a todos los ciudadanos responsabilizarnos ¿sí? por el prójimo y por las necesidades del prójimo de la salud vivienda alimentación etcétera etcétera y esto ¿cómo lo miden? igualito que lo miden con los impuestos a mayor capacidad contributiva ¿sí? mayor carga impositiva entre tú más patrimonio tengas entre tú más ingresos tenga mayor va a ser tu carga tributaria entonces como el Estado no tenía más de dónde sacar ¿qué creó? creó el impuesto solidario con destinación específica para solventar para ayudar ¿sí? a esta clase media menos favorecida no hablan de la clase baja ¿no? hablan de la clase económica media ¿cierto? y de algunos trabajadores independientes ¿por qué no hablan de la clase en extrema pobreza o de la clase baja? si son los más necesitados ¿verdad? porque esos ya los ayudaron con la devolución del IVA y con los otros beneficios a través de los programas sociales como el adulto mayor y demás entonces ahorita se están concentrando en la clase media y los trabajadores independientes que con base en los antecedentes que acabo de mencionar pues si no trabajan no comen si no tienen como un empleador que los respalde con un sueldo un subsidio o a través del Estado con un subsidio entonces ¿qué se dice? ¿quiénes están cobijados? están cobijados por mayo junio y julio ojo tres meses ¿sí? a este impuesto por los pagos a uno en cuenta mensuales iguales o superiores a 10 millones ¿qué se dice? ¿qué se dice? Gracias.